Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Neto, y bienvenidos a Lost Ark. Con el hermoso Alberto. En vivo con el hermoso y hermosísimo Alberto. ¿Será que alguien quiera hacer este difícil? ¿Será que sí? Voy a esperar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Nadie. Ok. Lo voy a hacer solo. Hoy vamos a hacer una recolección de monedas de pirata. Aparte de terminar algunos eventos básicos que tengo que hacer, ¿no? Los dailies. Cositas. Cositas que hacer. Especialmente esta misión, Obsequios a la Deriva, es súper importante. Me acabo de dar cuenta de lo importante que es. Y la estaba descuideando un poco. Puesto que no debí haber hecho. No debí despedirla mucho. ¿Abrir la puerta o romper la puerta? ¿Hay que hacer otra cosa? ¿Qué rayos quieren que haga? No puedo oler mientras me están atacando. A ver. ¿Quieren que haga? Inspecciona. ¿Cómo que inspecciona? ¡Pégale! A chingado. A ver cómo está eso, ¿eh? Destruimos todo porque está chapa. Ahora sí podemos cantar la canción de reminiscencia. Porque ya la tengo. Canción de reminiscencia. Sí, se me estaba haciendo raro, ¿no? ¿Has escuchado un poco como Los Increíbles? Los crímenes de los humanos. ¡Qué feos! Parecen más demonios que los demonios, ¿no? No todos son así. Estos son a los que hemos atrapado. Espabila, abre los ojos. ¿Sigues creyendo que los humanos son buenos por naturaleza? ¿Incluso después de verlos asesinar a los aldeanos inocentes que pedían clemencia? Da un paso atrás y obsérvalos con atención. Al final los verás como las bestias que son y siempre han sido. ¿Sigues sin verlo? Siempre ha sido un poco corto. ¡Uy, Dios! No me pegues con ese palito. ¡No me pegues! ¡Uy, yo me voy a portar bien! ¡Me voy a portar bien! ¡Ya lo terminé todo! Entregue el libro de cuentas secreto a Trevis. O sea, ¿ya puedo terminar la misión? Puedo simplemente salirme de aquí. ¿Sin terminarlo? Bueno, no, vamos a terminarlo. Al diablo, vamos a terminarlo. Vamos a intentar rusharlo. Porque igual lo tenemos que completar a nivel difícil, ¿no? Para que me den recompensas extras de la región. Dios mío, qué rápido son estos tipos. ¿Puedo abrir la puerta? Ahí está, ya. Son débiles. 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 ¿Sabes? Pensaba que olía rata. ¿Sabes? Te voy a meter mil lazos por el trasero. Y te va a gustar. Tres sesenta. Tres sesenta. Tres sesenta. Tres sesenta. Tres sesenta. Tres sesenta. ¿Veis? Derrota a los guardias. Listo. Primera luz. Investiga los alojamientos de los guardias Es por acá Es por acá ¿Pero de quién? Balugdal ¿Dónde está Balugdal? ¿Es él? Oh, rayos Oh, no, no Es muy rápido esa cosa ¿Falta uno? Ya ¿Es en serio? ¿No lo maté? Oh, shit ¿Por qué no vienen tras de mí? Malditos Vengan para acá Ven Ven, cobarde Ahí está Ahora sí Que bloquean el camino Como si no me pudieran bloquear Noobs No me pueden bloquear Mueran, bitches Ojalá me pudieran llevar a esa armadura Se lo perdió Derrota a los guardias Ok ¿Ese güey qué está haciendo? ¡Vegon, ataque! Ok. Oh rayos, aguantó el combo completo Libero a la gente Y ya Ahora hay que ir para acá ¡Vamos! ¡Muera! Mueran biches ¡Ey Racco y combatamos! Vamos a todo Los magos me odian Me detestan Odienme más, malditos Odienme más Oh, yes Raccoon Clon bajo punto Ando con un internet del asco Mi pedo, no siempre se puede tener buen internet Igual hay muchos juegos que no requieren mucho internet ¿Cómo has sentido el Lost Ark, eh? ¿Sí te consume mucho recurso o... ¿O está como que ligero? Según yo sí está un poco ligero, ¿no? Pero no sé Ey, ¿no se murió? ¡Se quedó uno de vida! Mío Mío, mi tesoro Aléjense Es mi tesoro Mío Pégame, pégame Esto es... Raccoon Dio en bajo punto En Lost Ark solo un minuto Si va bien se siente ligero, Seth Sí, está bastante ligero el Lost Ark, eso es lo chido O sea, señal de que lo hicieron bien Eso de que esté tan ligero es señal de que lo hicieron bastante, bastante bien ¿Por qué creo que no hay macacos? No, ya solamente vámonos de aquí O sea, en cuestión de programación, de rendimiento está muy bien hecho Pero sí tiene demasiados bugs a veces Está colmado de bugs, la verdad Y tiene bugs muy extraños Así como Que se interrumpe misiones O que no puede hacer una misión No sé, son cosas extrañas Alaker, la isla de los pollos Qué bueno que Shadow no está viendo esto Porque si no Llamaría a Pete inmediatamente Es que esto es violencia animal, no manches Literalmente estamos en una isla matando pollos Carajo Qué pedo con este juego, eh Es que abajo hemos caído Fuimos héroes de las naciones Y luego estamos ahora en una isla matando pollos Raccoon Guión bajo Kun Cierto de que sirve unirse a un gremio Te da varias cosas En primera Bueno, todo en el juego es grind Básicamente Las islas es grind Los eventos es grind Pero el estar en un gremio también Es una parte grindy Muy bonita del juego Y te da una gran ventaja Únete a un gremio inmediatamente Lo más pronto posible que puedas Porque las dos cosas que tienes que hacer en el gremio Es básicamente Te metes Y le das en donación al gremio Y le pones en donar Esta cantidad de dinero que tú donas Es Ínfima Es una miseria Es nada Y a cambio te dan 50 de estas cosas Que son No, estas cosas Heliotropo de Silmael Esa es madre También te los dan Por solamente hacer misiones O sea, solamente progresar en la historia Hacer misiones Por hacer cualquier cosa Te dan esos Te dan progreso en el gremio Básicamente lo que le estás dando al gremio Es parte de tu progreso Y eso A la hora de que te dan esas monedas Las puedes cambiar por cosas súper útiles En un NPC específico También lo que tienes que hacer con ellos Es irte aquí a investigación Y si hay una investigación en curso Solamente dale en ayuda Lo normal en los RPG Entonces Angry Paimon Si es lo normal Stream stickers Como siempre Tenemos stream stickers Perros Escribe Sticker para saber más Diagonal Diagonal We have stream stickers Type Sticker Pero es que Lo interesante No sé si te dan Así como que cosas Increíblemente rotísimas Por donar Pero no te cuesta nada donar Literalmente no cuesta nada O sea Es una cantidad Miserable de dinero No es nada Esa cantidad de dinero A cambio de lo que te da Es buenísimo Y aparte te ayuda para Pues el grindeo diario ¿No? El pollo El pollazo Ya se le pollo dorado Básicamente se usan Monedas de gremio Sí, pero Te sirven O sea Es que todo Todo en el juego Te sirve Todo Absolutamente todo Ese es el El asunto Del juego Tienes que grindear De todas De todos Los lugares Que puedas Porque el grindeo Está en todas partes Literalmente Hay grindeo En todas partes Dios mío El pollo Está robioso Uh, nos convirtió en pollos Uh, no Te mato Te mato Haciendo un pollo Tenía pensado Hacer un gremio Con campes Una cantidad De 20 angry pilots ¿Cómo se abre Su propio gremio? Estaría interesante Oh, no Otra vez Somos pollos Dios mío ¿Dónde está? Oh, shit Aquí está Oh, bitch Uh, lo noquearon Yes Oh, pluma de oro Del pollo rey Nice Oh, ¿y cuántas plumas Me dieron? Me dieron un montón De plumas Del pollo rey Nice Las plumas Del pollo rey Sirven bastante Porque las puedes cambiar Por escultura de torso Y eso Es para ¿Es para alguna persona? ¿Para quién es? Es afinidad Para un personaje No sé cuál todavía Pero debe ser Algún personaje importante Así que vamos a Canjearlo Nos alcanzó perfectamente Pluma elegante También sirve Para los fragmentos Y Bobo de ala ¿Qué? Más fragmentos Vamos a cambiar Las plumas de una vez Me dijeron Que lo máximo Son 30 miembros Cierto 30 miembros Sí, pero Si subes de nivel Puedes aumentar más Puedes tener a más personas No sé cuál es El nivel máximo Eso sí No No sé cuál sea todavía El nivel máximo Esa información No la tengo Pero Si entre más Subas de nivel Tu gremio Más personas Puedes admitir Ujujuy Nice Entonces Para eso sirven Los pollos negros Aquí puedes estar Grindeando todo el tiempo Para Para piezas De hecho Ya me dieron Más piezas Por eso Un rosario Que se ha caído La canción de reminiscencia Ok Esa sí la tengo Canción de reminiscencia Hoy me traume Que dele el biel 50 al 50 Y uno son 100 md Expex D Sí, es un montón Es un montonazo De experiencia Pero igual Creo que se crece Más Más de fuerza No tanto con el nivel Sino con el nivel De que La verdad La cuestión De grindear Diario Te da más Más poder Que el nivel El nivel Ya es solamente Un grindeo Más La justicia No vale para nada Cuando hay cosas Que hacer No puede ser Quítate La venda De los ojos Armen ¿Cómo puedes Defender a semejantes Monstruos? Monstruos Sigue habiendo Bondad en algunos Yo veo Poca Vámonos Que este sitio Me revuelve Las trepas Adelante No Armen No vayas No vayas Armen Traidor Vean El me había jurado Su amor eterno Y me traicionó Me rompió Mi coro Mi corazoncito Me rompió ¿Cómo te atreves? Es mayor Nakracena Vamos a ver Los combos de Nakracena No me lo sé Así que voy a tener Voy a ir con precaución Voy a ir con Bastante precaución Este es el mismo mapa Que el otro boss ¿No? Aguanta Se nos quedaron Dos personas Ah, ahí está ya Ya viene para acá Creo que ya encontró El boss Ya encontró El boss ¿Es un escorpión? Una creación Es un escorpión ¿Es un escorpión? ¿Es un escorpión? Espera ¿Qué? Me canceló Mis habilidades Me quitó maná Me robó maná Ese desgraciado Roba maná Ese maldito desgraciado Me roba maná ¿Qué perro? Espera No me puedo mover ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Se vuelve eléctrico El perro Ah, se electrocuta No, no, no Ayuda Ayuda Ayúdenme Me está matando Me atravesó Con su viejón Ah Ouch 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 Eso fue súper violento What the fuck Güey ¿Vieron ese nivel De violencia De este jefe? Güey, nunca me he visto Un pinche Más violento Que este Mami ¿Qué hago con este güey? Oh shit Este güey ataca a distancia Ok, debo tener cuidado Con saber a este güey Porque la distancia Me jode mucho Los ataques a distancia Me joden Bastante Uh Le rompí La cabecita Yes, papá Trágate eso Maldito Oh, el perro Trágate lo chiquito Rayos Se vuelve loco El tipo ¿Qué es eso? ¿Se curó? Rayos Este ataque de cola Es muy peligroso Shit Oh fuck Ese ataque también Es muy, muy peligroso A ver, tranquilo 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 Tranquilo, papu De nada me sirve Alejarme Porque me ataca a distancia Hijo de la chingada Uh Ya me capturó Ya me capturó Me capturó Me capturó Estoy muerto Ah Me salvaron Me salvaron Sí, me salvaron Gracias, pompis Tengo que alejarme de ahí Tengo que alejarme de ahí Vamos, recuperate, recuperate, recuperate. ¡Uy! 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 Le revertí su cabecita. Ahora sí ya, me retiro. Ya que sé todo mi escudo. ¿Qué? Eso para atrás. ¡Uy! Eso casi me mata. ¡Uy, wey! Este wey es muy agresivo. Muy, muy agresivo. A ver, te me tranquilizas, papá. Te me tranquilizas. Creo que lo mejor es moverse en círculos, sí. Moverse en círculos... Muy lejos este desgraciado. ¡Fuck! Es muy agresivo. Y se mueve súper rápido el maldito. ¿Se escondió? ¿Va a salir de la tierra o solamente nos va a matar? ¡Oh, shit! Voy por más pociones. Antes de que nos maten a todos... Necesito... ¡Ah! ¡Ya lo mataron! ¡What the fuck! ¡Oh, damn! ¡Y yo! ¡Ya arriba! ¡Yo, ya arriba, wey! ¡Yo iba por pociones y ya se murió! ¡Oh, fuck! Bueno. Bueno, ok. Ahora... Chido, eh. Bueno. ¡Yo, ya arriba! Llego por pociones. ¡Yo, ya arriba! ¡Yo, ya arriba! ¡Yo, ya arriba! Papá Buen loot Le doy un escudo antes de irse Nice Ok, el escudo de Nelasia es buenísimo Bueno, la energía de Nelasia Te define a todo el team Está perrísimo Es un mega escudo que le das a todo tu A todo tu equipo Bien, pues esa pelea estuvo perra, eh Vencimos al maldito escorpión Ahora sí siento que las misiones son más fáciles Con la blue build Esta build azul es simplemente increíble Para derrotar jefes Es que al final es cada quien cumplir su rol, ¿no? El rol del gun lancer Más que hacer daño Es más el de defender al equipo Porque tiene habilidades increíblemente buenas Como el azote de escudo Que reduce la defensa del enemigo Un chingo por ciento Azote que también reduce defensa O sea Estos dos reducen la defensa del enemigo Para que tu team los mate más rápido Nelasia defiende a los aliados Para que no se mueran Este defiende a todos los aliados Porque hace a un taunt al enemigo Básicamente todo el kit del gun lancer Es utilidad Macaco Ese fue un mega macaco Mega macacazo Pero bueno, ese fue el último jefe del día Y también lo último de este día También Me sube muy perro, ¿eh? Ya después voy a traer un poquito más de islas Donde tengan cosas buenas Por ejemplo, ya les comenté sobre la isla de Gaviota Que es lo principal que tienen que ustedes Ustedes tienen que rochear principalmente Gaviota Eso es lo principal Isla Gaviota es el objetivo principal Para subir de 302 a 460 Ya de ahí es básicamente grindear todo el mundo Eh, Rothendale Eh, todos los Los, eh Las mazmorras que puedan Todas las diarias que puedan Todo es básicamente grindeo Pero hay formas de hacerlo más rápido Y yo les voy a ir pasando poco a poco los tips Que vaya aprendiendo Eh, también yo viendo guías Y les doy todo más Lo más resumido posible Para que ustedes puedan hacerlo más rápido que yo Y les vaya mejor Porque no tienen que sufrir como yo Yo sufro para que a ustedes les vaya bien Al final Básicamente ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, eso será todo por el día de hoy Así que recuerden seguirme Suscribirse y darle like para más contenido Igualmente, gracias por acompañarme Y hasta la próxima Por los macacos, papá Macacos